A veces del viento, a veces de un hilo y a veces de un ciento Y hay veces mi vida, te juro que pienso Porque es tan difícil sentir como siento Sentir como siento que sea difícil Está viniendo un mes ahí, iba a verme ¿Te molesta? No, al contrario, me encanta No, ya te dije, quería hablar de Miranda ¿Por ese chico, Ramiro? Claro, sí ¿No será que estás buscando una excusa vos como para venir? Así no te rías por vivir lo que pienso Y bueno, puede ser Y sí ¿De qué viniste? Bueno, vine Vine a verte a vos ¿Hice mal? No, no hiciste mal Pero no sé Cuando nadie me ve A veces me levo, doy mil volteretas A veces me encierro, otras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio Es que a veces soy tuyo Y a veces del viento Te escribo desde los centros de mi propia existencia Donde nacen las ansias, la infinita esencia Hay cosas muy tuyas Hay cosas muy tuyas que yo no comprendo Y hay cosas tan mías, pero es que yo no las tengo Supongo que pienso que yo no las tengo No entiendo, mi vida se enciende en los versos Que a oscuras te puedo, lo siento No acierto, no enciendas las luces que tengo desnudos El alma y el cuerpo Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Me parezco a tu piel Cuando nadie me ve Yo pienso en ella también Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve No me limita Adelante Permiso ¿Cómo le va Gonzalo? ¿Qué tal doctor? ¿Dispuesto a comenzar la sesión de hipnosis? Sí, 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 claro ¿Qué pasa? Lo veo preocupado ¿Pasó algo? ¿Algún nuevo elemento en su mente? ¿O un recuerdo quizás? Eh... Doctor, la verdad es que me pasó algo que... Que me dejó absolutamente desconcertado Cuénteme Yo ayer le conté sobre un sueño que tuve con la niña y mi hijo ¿Lo recuerda? Sí, sí, perfectamente Bueno Le conté también que en ese sueño yo había visto que María tenía un lunar Sí, 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 lo describió en detalle En su cuello ¿Se acuerda? Bueno Doctor, ese lunar existe María tiene un lunar en el cuello En el mismo lugar donde aparecía en el sueño ¿Cómo puede ser doctor? ¿Cómo puede ser? Estoy totalmente sorprendido ¿Cómo puede ser que yo haya soñado con algo que no vi en mi vida? ¿Dos de mis hombres de seguridad? ¿Para qué los quiere? ¿Me los puede conseguir, sí o no? Y no me haga más preguntas si no quiere verse involucrado en algo muy desagradante Por fin Los dejo con la señora Hagan lo que ella les indique Permiso Espere, espere, Pesci ¿Por qué tanto apuro? ¿De verdad no quiere saber de qué se trata? Prefiero no enterarme Bien Espero que no se impresionen por lo que les voy a pedir Voy a pagarles muy bien No somos principiantes, señora Díganos lo que tenemos que hacer Su cuerpo le pesa Sus párpados le pesan A la cuenta de tres va a estar totalmente dormido Uno Dos Tres Ahora, por favor Cuénteme lo primero que le venga a la memoria Mi Mi hijo Mi hijo Lo quiero Daría mi vida por él María María la amo Los amo María María María, no te vayas María María Paula Paula, ¿sos vos? Paula Paula, ¿qué querés? Paula Gonzalo Gonzalo, tranquilícese Gonzalo, tranquilícese A la cuenta de tres Va a estar totalmente relajado Y se va a despertar Y va a olvidar todo ¿Qué querés? Uno Dos Tres Doctor ¿Y? ¿Qué pasó, doctor? Usted nombró a una tal Paula ¿Quién es? Paula es la hermana de Leticia ¿Es importante, doctor? Importantísimo Usted está próximo a recordar su vida anterior, Gonzalo Doctor, no, no lo entiendo Acaba de nombrar a una persona que Le es de suma importancia Paula Y esa persona lo puede guiar a recuperar su pasado Así es Gonzalo Y al final Leticia dio marcha atrás ¿Por qué? No sé Debe haber tenido algún motivo importante para cambiar de opinión Bueno, realmente no me importa el motivo Pero realmente Me alegro De que te quedes en la casa Ahora eso sí, ¿eh? Vamos a moverse Porque hay mucho, mucho, mucho para hacer Un segundito, Trini ¿Le puedo confiar un secreto? Por supuesto No sé si tendría que decirle esto Porque Bueno, usted es la mamá de Leticia Pero también me ayudó tanto a mí A ver, ¿qué pasó? Perdón Pero no pude evitar escuchar cuando Leticia le contaba Que Gonzalo había soñado conmigo Lástima que él piensa que es una fantasía Pobrecita Con todas las angustias que pasaste ya en esta casa ¿Qué hago, Trini? Mirá, de alguna manera Gonzalo recuperó un recuerdo Tendrías que alegrarte Buenas ¿Qué pasa? ¿Mi hijo está durmiendo? Voy a verlo Permiso Avísale a Juan que necesito hablar con él Como ordenes Ay, se despertó este bebé ¿De qué hablaban? ¿Quién? No te hagas la idiota No me moleste, por favor Estoy trabajando Supongo que ya encontraste la excusa para irte de esta casa No me voy a ir de esta casa hasta recuperar a Gonzalo Y usted lo sabe Más vale que encuentres una excusa para irte Porque si no yo te mato Prefiero salir muerta de acá antes de salir sin Gonzalo Sobre todo ahora ¿Qué querés decir con eso de sobre todo ahora? Nada Nada Hacés tan bien el personaje de Buenita Tan bien Vos no te querés convencer de que esta guerra la estás perdiendo ¿No? No Gonzalo cada día está más convencido de que me ama a mí Inclusive ya aceptó su puesto de trabajo en la empresa Y además vamos a renovar los votos matrimoniales ¿Algo más? Eso es mentira La realidad es otra Usted está muy nerviosa porque sabe que Gonzalo está recordando que me ama a mí En tu imaginación tal vez Yo sé Que Gonzalo soñó conmigo Soñó que hacíamos el amor ¿De dónde sacaste eso? Te hice una pregunta ¿De dónde sacaste eso? Trini No, no fue ella Fue Trini La señora Trini me dijo que necesitaba verme Sí, necesito hacerte un encargo Lo que quiera Anda a esta dirección y retira un paquete Apurate Como vos digas, morucha A mí me mirás con un poquito más de respeto porque soy la señora de la casa ¿Eh? ¿Cómo no? Señora de la casa Ya se te va a borrar esa sonrisa infeliz Lo no es que no me haga Te la da Si tome No, no No No, no